final del preludio de mi mayor o esto la armonía me atrapa de la armonía del piano es decir nuestro destino como traductista es lo mismo que el cantante no puede hacer dos notas a la vez y por lo tanto es pura melopea por ejemplo el preludio de Japán que es primer compás segundo compás tercer compás y este es nuestro destino pero tenés que tener en la cabeza donde está ubicada esa nota y cambia el universo con la armonía por ejemplo el cambio no puede llegar al sí del mismo modo ¿se entiende? o sea la armonía 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 Canción sin palabras